Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de esta tarde de viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales de Desarrollo Social del Gobierno Federal o superdelegado en Guanajuato, está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por el presunto uso irregular de programas sociales. Esta información surgió durante una comparecencia que tuvo Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde también informó que se investiga a los superdelegados de otros nueve estados. Sin embargo, Mauricio Hernández señaló que no ha recibido información incitatoria de parte del gobierno federal y que lo único que sabe al respecto de esta investigación fue lo declarado por la titular de la Secretaría de la Función Pública. Como ustedes también saben, ya esta utilización de los programas sociales es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa. Entonces, estas denuncias están siendo trabajadas con la autonomía técnica y de gestión que corresponde a nuestros órganos internos de control. Finalmente, la industria del sector zapatero respiró. El gobierno federal anunció que los aranceles no bajarán en todo el sexenio. Con esto, la federación cumple la promesa de detener la competencia desleal que viene del calzado asiático y que en un principio hacía parecer que el panorama no favorecía al sector. El decreto tendrá que salir a más tardar la siguiente semana para que sea un hecho que hasta el 2024 el sector no tiene de qué preocuparse. Y esto es pues una gran, gran noticia para el sector porque da la certidumbre para poder planear, para poder invertir, para poder realizar este plan de transformación que hemos estado trabajando. De verdad que agradecemos al presidente López Obrador y a la secretaria Graciela Márquez porque hubo la sensibilidad de atender los argumentos del sector, donde no se trataba de un proteccionismo lo que estábamos pidiendo. En mayo de 2020, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato iniciará con la revisión de la compra directa de 22 mil luminarias que realizó el gobierno de Salamanca a Soluciones Móviles Hidalgo y por la renta de una camioneta blindada a la misma empresa. Con los votos de la bancada de Morena, el Pleno del Congreso del Estado aprobó que se ordenara a la ASEG revisar la adquisición de luminarias del gobierno encabezado por Beatriz Hernández Cruz. El pasado 9 de julio, Zona Franca reveló que el gobierno municipal de la alcaldesa morenista realizó la compra directa por un monto de 36 millones de pesos a Soluciones Móviles Hidalgo, empresa dedicada a la venta de celulares y artículos de computación. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.